Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más, estamos iniciando esta emisión de Voces y Sentimientos de Puebla de este día lunes, con mucho gusto iniciamos esta semana, con todos los días saludamos a Isabel Priede, Isa, fue un trabajo muy buen día Buenos días Juan, buenos días amigos y amigas del auditorio, muy bien, contenta ya iniciando la semana Qué bueno, qué tal el fin de semana, ahorita estamos iniciando semana, el fin de semana inicia dentro de 3 horas menos 15 minutos después del mediodía ya podemos iniciar el fin de semana, con todos los festejos reglamentarios que nos ha sugerido nuestro amigo David Vélez que como todos los días también nos está acompañando en los controles, le agradecemos como siempre su apoyo, su buena disposición y sobre todo, esos sabios consejos de las culturas ancestrales Así es, no te puedes quejar No, 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 al contrario, seguir el consejo David, los limoncitos y toda la cosa, nada más que sin miel para que nos compongamos ya bien de la garganta Y bueno, pues esta mañana queremos darle una cordial, muy cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy Él es el ingeniero Fabián Nieto, muchas gracias por acompañarnos, ingeniero originario de Zapotitlán de Vélez, Puebla Un municipio esclavado en la Sierra Norte, para quienes no están muy familiarizados con la geografía de nuestro estado pues les puedo comentar que está casi a la mitad del camino de la carretera interserrana que comunica dos poblaciones importantes, Zacatlán y Zacapuáxtla Casi a la mitad de este trayecto, que hay que recorrer sobre la interserrana para conocer toda la Sierra Norte o gran parte de la Sierra Norte, está Zapotitlán de Vélez Ingeniero Fabián, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación Muchas gracias Juan Carlos, Isabel, por esta invitación y bueno, pues sería sus órdenes No hombre, pues muchas gracias, la verdad es que teníamos mucha inquietud de platicar con alguien que sea originario de una región donde se asientan pueblos originarios, sobre todo pues de aquí de Puebla porque el día viernes, si no me equivoco, estuvimos, pues se conmemoró, diría alguien con mucha razón no sabemos si el término correcto sea celebración, porque a veces no hay muchas cosas que celebrar ni festejar, pero se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y bueno, por eso es que creímos conveniente platicar esta mañana con los amigos del auditorio un poquito respecto de los pueblos originarios que tenemos aquí en el Estado Así que, pues ese es el tema, Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos, por la buena disposición y bueno, pues hay algunos amigos del auditorio que nos escuchan aquí en el interior del Estado otros aquí en la ciudad de Puebla y hay gente que nos escucha incluso fuera de las fronteras nacionales gracias a la magia del Internet les recordamos que transmitimos por la señal de www.sabersinfin.com y de corporacioninmanente.com.mx entonces, para estos amigos que nos escuchan fuera del Estado, por Ingeniero me gustaría primero que nos hiciera el favor de platicarnos ¿cuántos pueblos originarios tenemos aquí en el Estado de Puebla? Muy bien, Juan Carlos, en el Estado de Puebla tenemos siete pueblos originarios dentro de ellos el pueblo originario más importante en el tamaño de población pues es el pueblo náhuatl el pueblo náhuatl está centrado pues casi en todo el territorio del Estado y algunas comunidades importantes, municipios importantes que se localizan en la Sierra Norte después de ese grupo, después de ese pueblo originario que es el pueblo también Totonaco por el tamaño de la población un pueblo asentado también en la Sierra Norte y en la Sierra Nororiental en el cual pues se identifican varias características que le dan pues precisamente el término del pueblo originario en cuanto a lengua, en cuanto a cultura, en cuanto al modo de producción otro pueblo originario que tenemos pues es el Mixteco está precisamente ubicado en la Mixteca el Estado de Puebla el otro es el pueblo Popoloca o Indiva que está asentado también allá por los municipios de Tepeji de Rodríguez ¿no? y Tehuacán ¿Perdón? ¿Es Popoloca o cuál es el otro? Popoloca o el pueblo Indiva Indiva Este pueblo originario pues este por el número de población pues ya está casi en peligro en peligro de extinguirse en cuanto a los en cuanto a la lengua entonces si es importante que más adelante retomemos algunas algunas opciones de política pública quizás o de los retos que están enfrentando estos pueblos en el municipio de Puebla este resulta interesante los datos que da el INEGI en el 2010 donde pues es uno de los municipios con más alta formación indígena con respecto a los municipios anteriores del Estado y entonces el municipio de Puebla tiene más de más de 47 mil hablantes de alguna lengua indígena dentro de ellos el grupo mayoritario es el NAO y dentro del municipio de Puebla podemos contar comunidades todavía con mucha presencia indígena como es el caso de Canoa ¿no? donde paradójicamente pues hay muchos recursos naturales pero pues también hay una gran pobreza Asumiatla también podemos estar ahí contando con una comunidad indígena Espejo y otras comunidades ¿no? este en total de la población indígena que hay en el municipio de Puebla pues podemos decir que es un municipio multicultural lingüístico como en todo el estado en todo el estado también podemos decir eso claro pues muy interesantes estos datos que nos proporciona el ingeniero porque a veces se tiene la idea de que en el municipio de Puebla pues algunas personas solo y sobre todo gente que viene de visita a veces solo llega a conocer pues el centro histórico o la zona de Angelópolis a lo mejor la zona norte pero hasta donde llega los autobuses ¿no? la famosa central de autobuses de Puebla de Macap y tenemos ahí las juntas auxiliares donde hay una alta concentración de población indígena como estaba comentando ahorita pero también tengo la impresión de que muchas colonias populares sobre todo de las que se van creando de manera reciente hay mucha gente que proviene del interior del estado que mantiene esta pues riqueza creo que es una riqueza del poder hablar una lengua de los pueblos originarios ¿no? y los números que nos acaba de dar pues creo que que nos dan la razón ¿no? es un número muy importante en realidad para la cantidad de poblanos que recibimos aquí en la capital hay muchos muchos que hablan todavía alguna lengua indígena ¿no? y eso es un dato muy interesante aunque también me imagino que representa algunos retos muy grandes para cuando lleguen estas familias al centro tengo un amigo que es de la región de Polizucar de Matamoros habla en agua él es del municipio de Teocantlán y él me decía que cuando llegó a Puebla hace muchos años pues allá en mi pueblo llevamos la primaria cuando vengo aquí a terminar la primaria y iniciar la secundaria pues bueno era un choque fuerte porque pues de entrada no me acostumbraba al idioma ¿no? a la lengua que ya se habla el español y el castellano y por luego la burla de los compañeritos y muchas otras cosas ¿no? entonces pues yo digo que es todo todo un reto para usted ingeniero Fabián ¿cuántos años aquí residiendo en Puebla? bueno yo soy uno de los migrantes también para el interior del estado y también uno de los seres humanos que le permitió vivir esa discriminación cuando uno llega a la escuela en la secundaria quiero decirles que mi papá fue trilingüe habló el totonaco el náhuatl en español mi madre habla del totonaco habla del náhuatl habla del español sin embargo por esas cuestiones de discriminación y esas cuestiones también de racismo mi abuela decía no hablen del totonaco no hablen del náhuatl porque pues eso es para índices eso es para los indígenas no tienen razón entonces no nos inculcaron esa esa lengua maravillosa del totonaco del náhuatl hablaba mi padre hablaba mi madre este hoy estamos retomando este pues por iniciativa propia ¿no? en el apropiarse precisamente de esas lenguas este cuando yo llego aquí en el 82 a la escuela secundaria estuve y tuve la oportunidad de estudiar en la escuela secundaria que está en sur de la ciudad ya por Juantepec este y bueno pues yo también sufrí esas cuestiones de oye ¿por qué hablas así? ¿tú no deberías hablar así? ¿por qué te dices así? ¿tú no deberías decirte así? a pesar de que pues éramos de una clase social ¿no? porque de lo de pobres también éramos de los estudiantes pero bueno eso creo que por el paso de los años se ha superado y creo que ahora estamos hablando de términos como de la interculturalidad ¿no? donde se da esos espacios importantes de convivencia y tenemos que superar esas grandes diferencias en el paso de la lengua pues no discriminarla sino más bien revitalizarla fortalecerla pues para que no no se acabe porque al acabarse una lengua al terminarse una lengua al terminarse este al terminar de hablar al terminar de 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 estar este en el uso cotidiano con el uso cotidiano que se va perdiendo esa esa costumbre esa tradición esa visión de un de un porno original claro pues debe ser muy complejo y bueno pues aquí otra pregunta que me salta este ingeniero aprovechando su presencia es cada uno de estos pueblos originarios tiene me imagino su propia lengua pero a veces he encontrado algunas variantes ¿no? por ejemplo este amigo que les platico que es originario de Teopalcán que si nos escuchan el mío un saludo es Humberto Martínez me platicaba él habla en agua de esa zona ¿no? de Teopalcán de la zona de Isucar de Matamoros y en alguna ocasión que fuimos a la Sierra Norte dice que aquí también es el náhuatl pero cambian algunas cosas ¿no? cambian algunas expresiones algunas palabras este ¿qué tan tan complejo y al mismo tiempo tan rico resulta una lengua de un pueblo originario pues dependiendo de la zona donde esté asentada y estamos hablando del propio estado de Puebla ni siquiera estamos hablando de un náhuatl de Puebla y un náhuatl de otro estado ¿no? Ingeniero le vamos a pedir que nos permita hacer una pausa creo que estamos encontrando muchas vertientes para seguir abordando este tema tan importante de los pueblos originarios que están asentados en el territorio del estado de Puebla de los retos de las realidades por supuesto de todos los factores como han ido contribuyendo a una evolución o no para el desarrollo de los propios pueblos originarios pero vamos a seguir platicando después de la pausa aprovechamos para decirle ingeniero que uno de nuestros radioescuchas nuestro amigo Nereo que ya ha estado aquí con usted está viendo el programa le manda saludos le parece un tema por demás importante y que bueno que lo estamos pudiendo abordar esta mañana aquí en Voces en Fienso vamos a la pausa y volvemos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios